Hola que tal a todos, soy Hurtado2000 Os traigo un nuevo vídeo, el que puedo denominar como... Unboxing parte 2 En verdad el unboxing estaba en el otro vídeo En el que realicé un poco el unboxing Y este pues quería hacerlo un poco para aquellos que conocéis un poco mi habitación O visteis en el anterior vídeo como estaba colocado Mostraros donde he podido poner el muñeco Que está ahí donde lo estáis viendo, voy a dejarlo Ahí lo veis, en aquella esquinaza ha quedado el muñeco Junto al otro que está aquí en este otro lado ¿Veis? Y arriba ahí está la caja escondida Que todo eso quedaba aquí, como veis, en la estantería principal ¿Vale? Ahí lo tenéis todo Y de allí arriba lo que quitan sido estos muñecos de aquí Que los he puesto ahí, ¿vale? Los he puesto ahí encima Porque aparte como están esos otros ahí abajo Pues mira, ahí pegan ¿Y dónde he puesto la caja de la Fringal Edition? Allí en el otro lado, allí arriba De allí lo que he hecho ha sido sacar esta Que esa se ha quedado allá arriba La de Killzone Que antes estaba también Allí arriba, pero allá arriba Si se ve, ¿veis? Hay otra allí detrás Tenía dos Esa todavía tiene el mando dentro O sea, bueno, es un... Mostraros un poco... He armado un poquillo ahí de cosas para un lado y para otro Para poder organizar un poco la habitación De nuevo Porque voy metiendo cosas y... Poco a poco no sé dónde las voy a ir metiendo Y... La verdad Porque no... Me quedo sin espacio Ah, este es el fondo que te quería enseñar Mirad qué chulo El fondo del ordenador Así un poco con el tema actualizado Assassin's Creed Y... Aquí... Esto no os lo he enseñado Pero bueno... Voy a hacer un unboxing rápido Porque... Es... Aparte, pues bueno, de haber comprado Ayer El Assassin's Creed 3 Eh... Vale Que lo conseguí Pues está en... He comprado... Compré este... Eh... Salí ayer He mirado el Zonor Warfighter Que... Como dije, pues... Va a haber... Va a haber vídeos en el canal también Pues igual que no salió de Battlefield Me gustan mucho los shooters Los shooters de acción, ¿vale? Sobre todo multijugador online y... Jugaré mucho a CloudTV Black Ops 2, está claro Eh... Al que más jugaré, o sea... O sea... O sea... Vale... O sea... Al que más... Del que más, o sea... O sea... Como el que hice, nada más que voy a jugar a CloudTV Black Ops 2 Jugaré durante todo el año Porque... Me he enganchado mucho al Modern Warfare Ha sido el primer... Call of Duty... Más o menos que me he puesto en serie a jugar Y me ha enganchado, o sea... Como a casi todo el mundo Y es al que jugaré, ¿vale? Al... Al Black Ops 2 Pero este... Me pasaré la campaña Lo voy a jugar Lo voy a probar, por supuesto Porque para eso lo he comprado Y... Bueno... Si sale sobre todo gameplay del multijugador Si sale un gameplay del multijugador interesante Pues ahí que van a ir al canal Eh... Esto de aquí es... Nada, me lo han regalado Viene pues por lo que veo esos tres accesorios Son tres miras... Supongo que... Especiales Que no... Podrán acceder todo el mundo a ellos Y... Me las han regalado también, ¿vale? Por comprar el juego Y nada... Solo simplemente eso Un unboxing rápido Eh... Porque tampoco no tiene nada Es el juego normal y sencillo Y... Nada más... Solo pues... Me voy a la obligación De mostraros un poco Donde se han colocado al final Los dos... Muñequitos Me voy quedando sin... Sin espacio Ha quedado la caja allí en el otro lado Y como digo... Me voy quedando sin espacio Y... El 13 de noviembre Se acerca el 13 de noviembre Se acerca la fecha de... De... De Call of Duty Black Ops 2 Y... Tengo... Reservado... Tengo pensado coger... La edición... Paquete de ayuda... Mmm... Que sinceramente no se donde voy a poner Pero bueno... Eso es otro tema... Yo... Haré el unboxing... La mostraré... Haremos... E intentaremos hacer volar... Ese cuadróptero... Que viene con la edición... Y no se donde lo voy a poner ese... Sinceramente... Bueno... Eh... Para que veáis un poco pues... Cómo organizar todo... No veo la necesidad... De hacer un nuevo vídeo... Explicando toda la habitación... Porque bueno... Ya tenéis uno que pondré aquí abajo... En... En la descripción del vídeo... Y... De momento pues así... Se queda todo... Y nada... Ya sabéis... Como siempre... Comentar... Que os ha parecido el vídeo... Darle a like... Darle... Añadir el vídeo a favoritos... Eh... Que ayuda mucho... Por supuesto... Y... Nada... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo... Bueno... Esto es un bonus clip... Que se me... Olvidó... Grabar en el otro vídeo... Tú fíjate... O sea... Me pongo a grabar... Y quería un poco mostrar dónde había puesto... Cada cosa... En su sitio... Y resulta que se me olvida... Mostrar dónde había puesto... El juego... Que bueno... Pues... Está... Ahí... Ahí le veis... Assassin's Creed 3... En el sitio... Donde tiene que estar... Colocado junto a los demás... En el puesto que se merece... Junto al 1... Al 2... Al... Larmand Dyer Revelation... Pues... Junto... Ahora está... Assassin's Creed 3... Fíjate... Se me olvidó lo más importante... Junto ahí... A todos... A la colección... Bueno... Un saludo...